En el momento de que unidos y todos nos lograr los objetivos de progreso, de desarrollo, de educación, de salud. También nos está acompañando en esta contestación nuestras autoridades en un solo corazón, en una sola determinación para dar una respuesta. Canchis, Sijuani, nuestras comunidades, estamos previstas exactamente para cumplir la tarea de trabajo. Canchis, Sijuani, nuestras comunidades, aquí están nuestras autoridades, haciendo gala de nuestros trajes multicolores. Porque también, como lo vuelvo a reiterar, un pueblo que canta, un pueblo que baila, un pueblo que danza, es un pueblo que definitivamente avanza. Nuestras autoridades del gobierno municipal, nuestras autoridades distritales, también están presentes el día de hoy. Ingresando con esto que nos da identificación, con nuestra música canchina, con nuestra música sicuanheña. Ese carnavalito, ese carnavalito, único en el ámbito nacional. La alcaldesa de nuestra municipalidad provincial de Canchis, la doctora Cari Erlinda Macedo. Ingresando exactamente a este escenario ferial, acompañado del doctor Rolando Cornejo Sánchez, consejero de nuestra provincia de Canchis. Lo acompaña el alcalde de San Pablo, el profesor José Quispe Puma. El profesor Emiliano Quiñones Urqueo, de San Pedro. Lo acompaña exactamente el señor alcalde de la municipalidad distrital de Vitumarca. El profesor Benigno Freddy Bengoa Caro. Lo acompaña también el señor alcalde de la municipalidad distrital de Marangalí, Julián Maezamaigua. Aquí están nuestras autoridades, el señor alcalde de Checacupe, de Miss Crescanchi Maldonado. Checacupe está presente. Marangalí Uriel Mezamaigua está presente el día de hoy. Aquí están nuestras autoridades, nuestros regidores. El profesor Pablo Cahuana Calle. El señor Jerónimo Quispe Huilca, regidores de nuestra municipalidad. Pueblo que canta, pueblo que danza, es un pueblo que avanza. Aquí están nuestras autoridades, funcionarios de la municipalidad, con la finalidad de asumir el compromiso férreo, firme, de seguir trabajando, logrando actividades de esta naturaleza. Aquí están los canchis. Se registra también la presencia del señor regidor Ricardo Salas, presente el día de hoy, cumpliendo este importante compromiso de la tarea de reactivar exactamente la economía de nuestra población, y dándole un toque de distinción. Ahí está, el caballo peruano de paso, paso peruano, paso de identificación. Aquí están los carnavales, ¿quién inventaría? Aquí están el equipo de trabajo de nuestra municipalidad, provincial de Canchis, en plena alegoría, en pleno saludo. ¡Viva el Perú, viva Siguani, viva Canchis! Muchísimas gracias a los hombres de prensa que el día de hoy presentes el día de hoy, en estos campos feriales. También a cada una de las autoridades de los diferentes sectores presentes el día de hoy. Estamos el día de hoy en este campo ferial, en eras de celebrar al señor de Pampacusco, pero con un solo objetivo, reactivación económica para la provincia de Canchis. Cierto es que nuestra provincia se caracteriza por ser una provincia netamente comercial, desde agricultura, ganadería, comercio y otros. El día de hoy damos por iniciado la inauguración para poder proceder a la reactivación económica desde los diferentes distritos, con coordinación, articulación de cada una de las autoridades a nivel de la provincia de Canchis. Creemos que estamos seguros que vamos a llegar a lograr y lograr el objetivo de reactivación económica de forma responsable. Y como recomendación a cada uno de nuestros hermanos, visitantes de la provincia de Canchis, que van a extender, que van a dinamizar su economía, cuidar los protocolos debidos, debida seguridad, ser responsables con cada uno de nosotros. Este es el primer punto, el primer paso de reactivación económica con esta feria expo comercial, señor de Pampacucho, a nivel de nuestra provincia. Y agradecidos infinitamente el apoyo y el aporte a los diferentes alcaldes especiales de nuestra provincia de Canchis, a cada una de las autoridades que han sido parte y son parte de esta reactivación económica de forma responsable. Y sin más que decir, va a depender mucho el éxito de esta feria de cada uno de nosotros, autoridades, organizaciones, cada uno de los sectores, educación, salud, policía, bomberos, hospital, y también de la prensa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes recordando el compromiso de seguir en esta importante tarea. Me permito a continuación invitar exactamente a la alcaldesa de nuestra municipalidad provincial de Canchis, por aquí, distinguida alcaldesa, me permito invitar también al señor comisario, tenga la gentileza, señor comisario, señoritas, por favor, vamos a cumplir con la imposición del distintivo previsto para esta ocasión en relación a la medalla que lo acredita como presidenta de esta importante reactivación económica. el señor comisario general, el ingeniero Prisco Iruri Antezana, cumple con la imposición correspondiente y la felicitación respectiva. Invitamos a la alcaldesa Cari Erlinda Macedo Condori a que pueda cumplir con la imposición de este distintivo que lo acredita como autoridad máxima de nuestro campo material al ingeniero Prisco Iruri Antezana. Muchísimas gracias. Mamari. Con la labor impecable que ha cumplido el señor Favre, este es un reconocimiento al trabajo que ha desarrollado a nivel de nuestra provincia de Canchis y el día de hoy, que mejor, día de reactivación económica, día en honor al señor de Pampacucho que hacemos la entrega. Invitamos al ingeniero Hilario Valenzuela, no se vaya alcaldesa, por favor, el ingeniero Hilario Valenzuela, en representación de la señora Sonia Farfán, entrega de resolución del señor Humberto Valencia de inciso. Hilario Valenzuela, hacemos la entrega de este reconocimiento al trabajo que ha desarrollado en favor de nuestra provincia de Canchis, en favor de los productores. Hacemos este reconocimiento desde la municipalidad provincial de Canchis. Cruzamos la invitación a la señora Magaly Canzaya Pilares. Tenga la gentileza, por favor. También, en mérito al trabajo cumplido del médico veterinario Julio Chalco Quispe. Esta resolución, hacemos la entrega de esta resolución de alcaldía en memoria, también al trabajo y reconocimiento del trabajo que ha desarrollado a nivel de nuestra provincia y la salud de nuestros hermanos productores de nuestros diferentes actores. Reconocimiento merecido y el día de hoy es mejor para también expresar este saludo y el reconocimiento a don Julio Chalco Quispe. Un aplauso correspondiente. Recordamos que el médico veterinario Julio Chalco Quispe ha estado presidiendo la feria en el año 2014. Invito a quienes integran la Federación Regional de Turismo. Ellos tienen previsto un importante reconocimiento de la Federación Regional de Turismo por la contribución a la reactivación de turismo dirigido a la alcaldesa a la abogada Cari Erlinda Macedo. Obtención del sello SAFE TRAVELS a cargo del señor Richard Velázquez. Tenga la gentileza señor representante de la reactivación turística en el uso de la palabra del señor Richard Velázquez. Buenas tardes señor alcaldesa señorita alcaldesa en nombre de la Federación Regional de Turismo queremos hacer entre este reconocimiento importante por la labor que viene desempeñando en favor del turismo por la labor que viene desempeñando en favor de los artesanos de los hoteleros de todos quienes estamos vinculados a la actividad turística un reconocimiento por el gran trabajo en favor de nuestro sector en consecuencia safe travel se ha entregado exactamente el día de hoy el sello que ha de coadyuvar los niveles de bioseguridad aquí están los impulsores del turismo exactamente a nivel de nuestros sectores arqueológicos de nuestra provincia de Ganchis reciben también la felicitación por parte de la alcaldesa la abogada Cari Erlinda Macedo Condori ahora se considera Ganchis un destino turístico seguro puesto que tiene la documentación que corresponde a continuación está previsto el reconocimiento que le hace la entrega oficial por parte de la alcaldesa está previsto el reconocimiento a esta tarea de reactivación económica en la persona de el profesor se invita al profesor José Quispe Puma alcalde de la municipalidad distrital de San Pablo a la alcaldesa de nuestra municipalidad para que pueda cumplir con la imposición del distintivo que lo acredita ser parte exactamente de esta importante reactivación económica señora alcaldesa tenga usted la gentileza se cumple con la imposición al señor alcalde de la municipalidad distrital de San Pablo profesor José Quispe Puma la felicitación correspondiente muchísimas gracias cruzo la invitación al señor alcalde de la municipalidad distrital de San Pedro para el frío señor alcalde artesanía sicuanena artesanía canchina hoy presente también en nuestra provincia la fotografía oficial para conocer la invitación al señor alcalde de la municipalidad distrital de San Pedro al profesor Emiliano Quiñones Surco tenga la gentileza señor alcalde la imposición de la medalla que lo acredita ser parte integrante de esta reactivación económica el sombrero artesanía propia de nuestros hermanos artesanos de la provincia de Canches la fotografía de rigor la fotografía oficial en este importante acontecimiento para cursar la invitación al señor alcalde de la municipalidad distrital de Tinta en la persona del profesor León Huancachoque Quispe se cumple con la imposición correspondiente en la medalla que lo acredita ser integrante de este trabajo de reactivación económica a nivel de nuestra provincia de Canches artesanía propia de nuestro medio la fotografía oficial muchísimas gracias señor alcalde por usando la invitación para el señor alcalde de la municipalidad de Combapata el señor Eulogio Herrera Santiago integrándose también a esta tarea de acción de trabajo comprometidos con reactivar la economía a nivel de nuestra provincia y nuestros distritos la fotografía oficial el señor alcalde del distrito de Combapata Eulogio Herrera Santiago para cursar la invitación al señor alcalde de la municipalidad distrital de Checacupe el profesor Temístocles Janchi Maldonado tenga la gentileza señor alcalde se cumple con la imposición la entrega de la artesanía canchina la fotografía oficial profesor Temístocles Canchi Maldonado alcalde de la municipalidad de Checacupe para cursar la invitación al señor alcalde de la municipalidad de Pitumarca el señor Benigno Freddy Bengoa Caro la imposición de este distintivo que lo acredito ser parte importante de la reactivación y actividad económica desde Maranganí Pitumarca agradecer la presencia del señor alcalde de la municipalidad distrital de Pitumarca y cruzar la invitación al señor alcalde de la municipalidad de Maranganí Magíster Uriel Mezamaigua tenga la gentileza señor alcalde el distintivo artesanía propia el sombrero ferial el chaleco abrigador para que pueda acompañar en esta secuencia ferial días posteriores finalizamos con un fuerte voto de aplausos la fotografía oficial por usar la invitación al consejero de nuestra provincia de Canchis el doctor Rolando Cornejo Sánchez tenga la gentileza consejero se cumple con la imposición refirmando el trabajo de trabajar en forma mancomunada fotografía oficial muchísimas gracias al consejero Rolando Cornejo Sánchez disiquidas autoridades señores alcaldes amigos presentes productores el día de hoy se han dado cita a este importante escenario a los hombres de prensa de nuestra provincia de Canchis a los hombres y mujeres de prensa de nuestra región del Cusco estamos infinitamente agradecidos por llevar a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación escrito hablado y televisivo a nombre de la alcaldesa la doctora Cari Erlinda Macedo a nombre del comité organizador del señor comisario de la feria estamos reconocidos por su presencia muchísimas gracias los invitamos por favor ahora a seguir nuestro programa de inauguración está previsto exactamente la participación de diversos distritos a esta importante actividad muchísimas gracias disiquidas autoridades hemos concluido los invitamos por favor a pasar los invitamos por favor a pasar al otro escenario donde está prevista exactamente la transmisión de nuestra cultura viva de nuestra cultura andina aquí continuamos con el remate el doctor Luis Ángel Quispe se prepara para el remate oficial distinguidas autoridades muy buenas tardes muchísimas gracias adiós